Este es mi ojo, yo quiero mucho, llevo tantos años con él. Y bueno Marcelo, tengo un nuevo padrote, es americano, es blanco y lo vamos a usar. No importa, yo quiero a mi ojo, él es mío y llevo muchos años con él y no lo cambio por nada. No, se lo compraron Belilla y lo vamos a usar. No, yo quiero a mi ojo. Esto se arregla con una pelea. Vamos. Se acabó la pelea, él como quiera se va a quedar como padrote. Dios, aquí ha visto mi ojo, por favor. Mi osco no lo encuentro Mi osco 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 Padrote Osco No 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 Este es mi osco El que yo quiero mucho Mire la cámara Mala mía